Vamos a escoger, bueno yo creo que hay muy pocos primíparos aquí en política pues. Bueno, doctor Mallorca, la pregunta es, como usted va para el Congreso, queremos saber su preparación para actuar en el Senado. Y la pregunta es, díganos cinco facultades que le otorga la Constitución Nacional a un Senador de la República. ¿Cuáles son cinco funciones que debe cumplir un Senador? Pregunta Carlos Quintero, responde el doctor Mallorca. Primero, silencio por favor, presentar proyectos de ley que beneficien al país. Segundo, debatir, aprobar o improbar las que presenta el gobierno. Tercero, defender a capa y espada la soberanía nacional. Cuarto, hacer control político de los políticos y de los ministerios. Y quinto, gestionar los recursos para los regiones para que no se los roben. ¡Gracias!